Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Si usted es joven entre los 18 y 27 años de edad y desea formar parte de la Policía Nacional, esta es la oportunidad para hacerlo. Preste atención a la convocatoria que desde hoy promueve el comando del Magdalena Medio para patrulleros. La primera es para prestar el servicio como auxiliar de policía para jóvenes que no hayan definido la situación militar, que tengan entre 18 y 23 años de edad. La otra convocatoria que tenemos abierta es para patrulleros, para varones, jóvenes que tengan entre 18 años y menores de 27, si son bachilleres, si acreditan un título técnico o tecnológico pueden participar de la convocatoria hasta los 30 años. ¿Pero qué deben hacer los interesados? No tengan ningún tipo de antecedentes, que estén solteros, sin hijos. Estos jóvenes pueden acercarse a la Oficina de Incorporación de la Policía Nacional para diligenciar el formulario e iniciar el proceso que es totalmente gratuito. El subintendente, Adrián Vega, encargado de estas incorporaciones, explicó los tiempos de convocatoria para los interesados en postularse. El ingreso a escuela estaría previsto para el mes de agosto, es un proceso que inicia a partir del día de hoy hasta el mes de julio. El beneficio que reciben los jóvenes que deseen definir su situación militar en la Policía Nacional como auxiliar de policía es una bonificación mensual, se les otorga la alimentación. Los que sean bachilleros o tengan a partir de noveno grado de bachillerato van a obtener un título técnico laboral en gestión social para la seguridad. Además, van a obtener el beneficio de un 30% de descuento si desean continuar la carrera como profesionales. Esta es la primera convocatoria de este tipo que realiza la Policía del Magdalena Medio en 2019. Gracias por ver el video.